De mi propia inspiración Pasaba noches llorando Pensando en tu ingrato amor Sabes lo que por ti he hecho Mi vida te entregué Por todas esas tus acciones Me diste todo mi amor Nunca vuelvas a buscarme Sin ti estoy feliz Sin ti mi vida es tranquila Sin ti estoy mejor Sin ti mis noches ya no son grises Sin ti estoy mejor Por las noches Le pregunto a la luna Si te ha visto salir Ella a mi me responde Esa mujer no es para ti No llores que ella no merece Tu llanto y tu corazón Hoy lloras y sufres Me pides para regresar Pero ya es muy tarde Ya me volví a enamorar Hoy lloras y sufres Me pides para regresar Pero ya es muy tarde Ya me volví a enamorar Ya me volví a enamorar Hoy lloras y sufres Hoy lloras y sufres Me pides para regresar Pero ya es muy tarde Ya me volví a enamorar Vamos bailando Vamos gozando Unita más Cuadrita más Eso, 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 eso sí Música 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 Música